En la vida, cada amanecer trae una nueva oportunidad. Como el sol, tenemos la posibilidad de reinventarnos cada día. Miramos atrás, no con nostalgia, sino como quien observa desde la cima de una montaña todo lo superado. Cada experiencia vivida, ya sea buena o mala, es un pincelazo en el lienzo de nuestra existencia, dándole color y forma. En el reflejo de nuestras acciones, encontramos el verdadero significado de la vida. No somos lo que decimos, sino lo que hacemos. Aprender a valorar los pequeños momentos es descubrir el secreto para una vida plena. La felicidad se esconde en lo cotidiano. Como un río, la vida no se detiene. Se transforma, fluye, supera obstáculos. Nos enseña la impermanencia de todo. Al final, lo que realmente importa es el amor que hemos dado y recibido. Ese es el verdadero reflejo de una vida bien vivida.